¡Venga, para mi amiga Adriana, que ha podido venir a bailar! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Feliz que estamos en la cojete! ¡Estamos a fiesta de la mano del robo de suero! ¡Y seguimos! ¡Nego amigo Joel! ¡Que y no tengo a Mariana Brava na casa! ¡Deus venir! ¡Seguraza, hola! ¡Lindo! ¡Chapai essa sacola nos dá! ¡Nasci lá na cidade, me casei na terra! ¡Ondia, Mariana, no sagrado e fora! ¡Ondia, me entreguei a cariño de é! ¡Ese adiós, Mariana, que yo jogo y porra! ¡Nasci lá na cidade, me casei na terra! ¡Ondia, Mariana, no sagrado e fora! ¡Ondia, me entreguei a cariño de é! ¡Ese adiós, Mariana, que yo jogo y porra! ¡Para la gente recordada, son a mí! ¡Grandes amigos! ¡Para la barra de los viernes, loco! ¡Siempre presente esa barra! ¡Si la vieran! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!